En la sala de un hospital a las 9.43 nació Simón Es el verano del 73, el orgullo de don Andrés por ser varón Fue creado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá Óyelo bien, tendrás que ser un gran varón Al exanjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un cartero Cuenta la gente que un día el papá, fue a visitarlo sin avisar, vaya que error Una mujer le habló al bazar, le dijo hola que tal papá como te va No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón No se puede corregir a la naturaleza, para lo que nace doblado, jamás un tronco endereza No se puede corregir a la naturaleza, para lo que nace doblado, jamás un tronco endereza No se puede corregir a la naturaleza, para lo que nace doblado, jamás un tronco endereza No se puede corregir a la naturaleza, para lo que nace doblado, jamás un tronco endereza En la sala de un hospital, de una extraña enfermedad, murió Simón Es el verano del 93, al enfermo de la cama 10, nadie lloró Simón, 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 Simón No se puede corregir a la naturaleza, para lo que nace doblado, jamás un tronco endereza No se puede corregir a la naturaleza, para lo que nace doblado, jamás un tronco endereza Gracias.